No le gusto yo, le gusta mi pasta Dice que de chica quería un novio gangsta Que la drogue siempre hasta que diga basta Y sabe que conmigo nada de eso le falta Presta atención, puta son chicos del barrio Vendemos siempre lo justo y lo necesario Me casaría con la hija el comisario Pa' poder vender tranquilo con ella y mis barrios Mis canes, lo saben No se festeja pero cuando cabe, cabe Sin ir más lejos el problema no es tan grave Lo dijo tres, nuestros hogares nos invaden Que graben, puta si quieren hacerlo Buscan la droga se encuentra en nuestro cerebro Soy ganador porque gano hasta cuando pierdo Adiós mi amor, si te he visto no me acuerdo Relajado viendo todo el mundo caer Andamos por el barrio bicho sin saber que hacer Mierda real negro bajate y ven y a ver Esa puta se enojada porque no nos puede tener Si dejarlos en la ruina hace placer No es raro que si vuelvan lo voy a desaparecer Si no tiran puta no pueden volver Escupiendo de esos gráficos que no son de creer Air, fuck the shit, man, ya sea clip Ver más movidas, me quemo los dedos y coca mi perro Me hagas todo, todo mis días Sin mentir, bless otra bitch, bless todo el día Jamás me odiamos, arrastramos, sacamos de toda esta mierda de vida Lo pedías, lo tenías, mi hermano Porquería, porquería, mi hermano Buenos días, malos días, mi hermano No soy shipper, yo tampoco me tiembla la mano Flotando por el barrio, mis negros lo merecen Mi variedad no vale la mierda que usted ofrece Eso muchas veces tratando de check out horario Que lo escuche el mundo, puta, son chicos de barrio Relojado viendo todo el mundo caer Andamos por el barrio, bitchy, sin saber qué hacer Mierda, real negro, bajate y ven y a ver Esa puta se enojada porque no nos puede tener Relojado viendo todo el mundo caer Andamos por el barrio, bitchy, sin saber qué hacer Mierda, real negro, bajate y ven y a ver Esa puta se enojada porque no nos puede tener Mierda Mierda